Según la encuesta ACADEM, el 75% de los chilenos no quiere ni desea un museo del estallido social del 18 de octubre de 2019. ¿Por qué? Porque se cae el montaje, porque los chilenos se dan cuenta claramente de que no fue ningún estallido, sino que fue una insurrección, una insurrección, una sublevación de una minoría de ultraizquierda marxista globalista para imponer la Agenda 2030, para imponer el globalismo en Chile a través del marxismo y hacer sucumbir las bases del Estado de Derecho y las bases republicanas del país con su constitución. Eso es lo que ocurrió y la gente ya se dio cuenta. Ahora hay que luchar por Chile con todo.